Audio demostraría que Alex Iván Márquez está vivo. El audio revelado por Caracol Radio sería la prueba reina de que el ex negociador de paz y fundador de la segunda Marquetalia, Alex Iván Márquez, estaría vivo. Del jefe en las disidencias de las FARC se dijo el pasado 6 de julio que habría muerto en territorio venezolano, en donde estaba con heridas en una pierna y en la cabeza. En la grabación publicada por la mencionada emisora se escucha que el subversivo dirigiéndose a sus compañeros de armas y de ideas y se trataría de una pieza que date de agosto de este año. Se oye que cita la frase vallenata, Abel Antonio no muere todavía, Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Márquez se refiere al primer año del gobierno del presidente Gustavo Petro del que dijo que celebran que haya logrado llegar al primer año de su mandato en medio de circunstancias por demás complejas, dentro de las cuales son notoria la resistencia de los poderosos. Al respecto dijo que esos poderosos con sus partidos políticos, organizaciones gremiales y medios de comunicación, se oponen a cualquier propósito de reforma que afecte el régimen de privilegios y desigualdad impuesto a lo largo de la historia republicana. No obstante, el disidente posacuerdo de paz habla de una diferencia entre los anuncios del gobierno y lo que ejecuta, pues refiere que no cumple con las expectativas sembradas en los colombianos tras las elecciones del 2022. Vale recordar que el guerrillero cuyo nombre de pila es Luciano Marilarango, fue dado por muerto por distintas fuentes de inteligencia militar, pero esta revelación dejaría sin piso esa información, sin que hasta el momento algún canal oficial del estado se haya pronunciado. En julio del año pasado también se dijo que habría muerto tras un ataque en Venezuela, sin embargo, días después, ese grupo disidente de las FARC confirmó que estaba con vida, aunque sí resultó herido.